...y me sonríe, cuándo con tus manos y me acariciar. Por loco es un beso que mi lejira, seré tan mal, es cuando más te quiero. Por loco es un beso que mi lejira, seré tan mal, es cuando más te quiero. Por loco es un beso que mi lejira, seré tan mal, es cuando más te quiero. Por loco es un beso que mi lejira, seré tan mal, es cuando más te quiero. ...y me sonríe, seré tan mal, es cuando más te quiero. ...es cuando más te quiero. ...y me sonríe, seré tan mal, es cuando más te quiero. ...y me sonríe, seré tan mal, es cuando más te quiero. ...y me sonríe, seré tan mal, es cuando más te quiero. ...y mi me sonríe, seré tan mal, es cuando más te quiero. ...y me sonríe, seré tan mal. ...y me sonríe, seré tan mal. ...y me sonríe, seré tan mal, es cuando más te quiero. Gracias por ver el video.